Muy bien. Más información en esta mañana de la radio. Se desarrolla la tercera jornada de cuatro en el juicio por el asesinato de Carlos Pavón. Vamos a hablar nuevamente, como lo venimos haciendo cada día, con Vanessa Lucetti, que ya está en línea. Vane, buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo les va? Muy bien. Vanessa, bueno, son días de muchísimo dolor para toda la familia, siguiendo de cerca todo lo que va ocurriendo con este juicio, con las declaraciones, no solamente en el recinto, sino también las declaraciones públicas, situaciones que se van dando a conocer y que remueven todo lo que significa para ustedes esta fecha. Sí, Andrea, sí. Todos los días que ha pasado es un dolor, pero bueno, sabíamos que teníamos que enfrentar estos días y nos veníamos preparando aunque el dolor pareciera que fuera más fuerte cada día. Por suerte ya mañana ya se termina y después esperar a ver qué dicen los jueces. ¿Qué es lo que queda de las primeras dos jornadas? Sabíamos que, bueno, tus hijos, amigos, están declarando, los familiares más directos de Carlos están presenciando todo esto. ¿Qué dejaron las primeras jornadas del juicio? Las primeras jornadas para nosotros fueron muy satisfactorias. El abogado nos dijo que también, que gracias a Dios, él está muy conforme con las dos primeras audiencias. Y bueno, no estamos de acuerdo con dos o tres testigos que estuvieron el martes. Pero bueno, es parte de la estrategia de los abogados, ¿no? ¿Testigos de la otra parte, digamos? Sí, sí, testigos de la otra parte y cosas que se dicen que nos hace doler el alma porque desprestigian a la víctima. Bueno, tuvimos oportunidad de hablar con el abogado defensor de uno de los acusados y también eso, digamos, más allá de que es su función, fue contratado para defender a una persona acusada y tiene la obligación de buscar estrategias en ese sentido. Para la familia no deja de ser terriblemente doloroso escuchar lo que se dice. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos la postura de los abogados, que ellos tienen que defender a su cliente, pero hay muchas incoherencias, creo, en las cosas que dicen. Bueno, ayer no podía creer lo que había escuchado. ¿Qué fue lo que te molestó de lo que dijo el doctor Murgia? Mirá, me lo anoté, Andrea, porque anoche escuché tres o cuatro veces la nota que hiciste y lo anoté para, viste, que te pones nerviosa cuando hablas y no te acordás de las cosas. Bueno, una de las primeras cosas que dijo que eran dos grupos, eso no es cierto porque Nico y Axel salieron con unos amigos y Carlitos y salió con Emiliano y ellos se vieron adentro, se saludaron, pero en ningún momento estaban en grupo. Después, otra de las cosas que su defendido no salió a matar, creo que todos salieron a matar, empezando por uno de los implicados que salió con un cuchillo, el cual apuñaló a Axel. Recuerdo también que le quebraban un diente y Axel estuvo 24 horas internado en observación. Que no le querían dar el alta, pero el papá firmó para que saliera a despedir a su primo. Y otra de las cosas que su defendido se hizo responsable del baldosazo. O sea, ya eso es indefendible. Cuando piden seis años, la pena mínima, y a los menores le dieron ocho, que fueron supuestamente los que venían peleando, y él fue el que pegó el baldosazo en cual cayó Carlitos y después los otros le pegaron patadas. Seis años, me parece una locura. No sé qué decimos, yo, eso ya, no sé, es el colmo. ¿Me entendés a lo que me refiero? Sí, sí. Supuestamente a los que pelearon antes de matarlo a Carlitos. Le dieron ocho años, y él que le dio el baldosazo en cual dejó inconsciente a Carlitos, no, 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 le quieren pedir seis años, es una locura. Aparte, dice, en defensa de su amigo. En defensa de su amigo, ¿por qué no se paró para defender a su amigo? ¿Por qué no se paró? Paró y reparó la pelea, como Nico les gritaba, por favor, basta, termínenla, paren, 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 y ellos en ningún momento quisieron parar. ¿Me entendés? Igual que Carlitos dice, Carlitos se venía defendiendo, más vale que se venía defendiendo, si le venían pegando desde una cuadra. Se ve clarito en los videos, ustedes no lo pudieron ver, pero nosotros sí, se ve clarito en el video que Carlitos le vienen pegando por la calle al Sina, no las voy a nombrar porque no están en la causa. Claro, no. Pero les vienen pegando, una de los hermanos de los asesinos, le venía pegando a Carlitos de atrás y Carlitos le va sacando el pie con la mano y le dice, basta, basta, basta. Un golpe más para matarlo, me dijo ayer, un golpe más fue, no, fue el golpe que lo desmayó, que lo dejó inconsciente a Carlitos. La muerte fue por el golpe y también por las patadas. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Eso es lo que me enfureció, te juro que ayer estuve todo, desde que escuché ese audio, te juro, de tu nota, tengo bronca, una impotencia que no creo que la vayas a sentir nunca. Porque vos sabés la lucha que nosotros tenemos desde el primer momento. Claro que sí. Y las cosas que vamos escuchando nos duelen al máximo. No te puedo explicar el dolor que tenemos hoy. Pero sabés que Andrés nos da más fuerza. Más fuerza, porque todos los testigos que declararon supieron de ese tiempo Carlitos. No precisamos decir más nada a nosotros. Sabemos que este tipo de procesos son muy dolorosos por lo que decíamos al principio de la nota, ¿no? Es revivir el minuto a minuto para saber cuál es el final de lo que pasó, digo. Y estar expectantes a lo que decida un grupo de jueces en base a todo lo que se dijo. Son momentos muy difíciles para la familia, yo lo entiendo. Y por supuesto que como desde el principio estamos acompañándolos. A veces es inevitable tomar partido. Por ahí nos acusan, no, ustedes entrevistan más a unos que a otros. Y sí, es difícil no tomar partido por la familia de un joven que fue brutalmente asesinado. Y que a la vista de la gran mayoría de la gente, Carlos fue brutalmente asesinado. Por supuesto que desde el lugar que nos corresponde, que es trabajar, tenemos que cubrir todas las alternativas del juicio. Hicimos la primera nota también. Nos causa esa sensación terrible de decir... De no entender la función de un abogado que está defendiendo a alguien que le quebró una baldosa en la cabeza a otra persona. Sí, no, Andrea, es como los abogados. Cada uno hace su trabajo y nosotros lo respetamos. Yo, ustedes tienen que hacer su trabajo e informar a la gente de los dos casos, obvio. Yo les agradezco siempre a vos y a Tito, que siempre, cada vez que yo he tenido las ganas de hablar o algo, siempre estoy a su disposición, porque ustedes desde el primer momento estuvieron con nosotros. Y nunca les voy a decir nada porque es su trabajo y es como si a mí me dijeran algo de mi trabajo, ¿entendés? Hay que separar, hay que saber separar. Pero bueno, es difícil porque ustedes están viviendo todo esto desde el dolor. Sí, sí, por supuesto. Y un dolor que no entiende nadie más que ustedes, porque son quienes conocían a Carlos, quienes lo esperaban, quienes todavía hoy lo esperan. Es verlos y cada familiar de cada víctima de cada situación que ha pasado en Pehuajó es desgarrador. El recuerdo, el permanente pedido de justicia que es entendible y, por supuesto, que hoy cuando nos decías que querías hablar y que querías responder a lo que dijo el doctor Murgia, lo entendimos y sabíamos que esta iba a ser tu posición, siempre cuidando, como decíamos recién, de no por ahí excedernos en lo que decimos, en lo que nombramos para no perjudicar aún más la situación que está atravesando toda tu familia. No, no, por supuesto. Y yo completamente lo respeto al señor Murgia y respeto su trabajo, sé que es su trabajo. Pero me pareció, en una parte, que desprotigieron a la víctima, como lo hizo diciendo que Carlitos se defendió en un momento, obvio que si te están pegando, vos te vas a defender. Se te vienen, la cantidad de chicos que estaban pegando, no están todos en la causa. Yo lo que quiero hacer es entender a la gente. Los cuatro que están ahora son los cuatro que terminaron con la vida de Carlitos, pero había mucho más, Andrea, había mucho más. Ya te digo, una de las hermanas de los imputados se ve clarito en el video que le va pegando a Carlitos, de atrás, cuando Carlitos sube la vereda. Pero bueno, yo sé separar las cosas, sé separar lo que es un abogado, él hace su trabajo, pero me dolió y bueno, lo quería compartir, como compartimos todos durante estos dos años, de todo este dolor. Y te entendemos, y por supuesto que te acompañamos en el dolor como desde el principio, y siempre vas a tener vos y tu familia el micrófono abierto para expresarte y por lo menos aliviar desde ese lugar, aunque sea un poquito, el terrible momento que pasaron y que tienen que volver a revivir ahora. Sí, sí, Andrea, también quiero agradecer a toda la gente que se ha comunicado conmigo en privado, muchas más más que todavía están pidiendo justicia por sus hijos, como el de hoy, te nombro uno, pero por decirte nada más, de la chica Verón, que fue atropellada, y bueno, todavía la mamá no tiene justicia. Como esa es mucha, mucha gente me ha mandado que nos apoya, a Barbie, las hermanas de Barbie, un montón de gente de que, bueno, no las nombro porque no me voy a acordar de todo, pero tenemos mucho apoyo de la gente y eso nos da más fuerza para seguir. Estamos y sabemos que tienen el apoyo de la gente y estamos también apoyándolos a ustedes, aguardando lo que será la decisión de la justicia en este caso, acompañándolos como siempre, mañana ya la última jornada. Sí, mañana ya son los alegatos, recién terminó de declarar Renge, el doctor que hizo la asocia, ahora entró el doctor Pichetto, está declarando, y bueno, y acá estaremos hasta que hasta que terminen todos acá afuera de la fiscalía. Estamos, toda la familia y buena parte de familia en Trenquelauken, y mañana, sí, mañana el último día vamos a acompañar al abogado y vamos a estar todos en Trenquelauken. Vanessa, muchísimas gracias por mantenernos informados de todo lo que está ocurriendo, por supuesto que estamos en contacto permanente y a disposición para lo que necesiten. Sí, ya lo sé Andrea, muchísimas gracias, siempre te digo. Abrazo enorme. Igualmente, que tengas un lindo día. Hasta luego. Bueno, Vanessa Lucetti, familiar de Carlos Pavón, bueno, por supuesto, momentos de muchísimo dolor, revivir todo lo que ocurrió, escuchar las distintas declaraciones, tratar de entender que los abogados defienden a sus clientes, pero, bueno, el dolor que causó ayer cuando el doctor Murgia hablaba de pedir seis años para la persona que se declara responsable de haber arrojado una baldosa a la cabeza de Carlos Pavón que fue la que lo dejó inconsciente. Bueno, son momentos terribles cada uno de los juicios, si bien es la esperanza de que la justicia esté cerca, también es el dolor de revivir cada minuto de lo que ocurrió y es tristísimo y bueno, querían contarnos, hoy es la tercera de cuatro jornadas, mañana serán los alegatos y luego se conocerá la decisión de la justicia.